...y nuestra solista Lucía Benialgo. Por primera vez dirigiendo una mera orquesta y este debut histórico se da en su tierra. Entonces nosotros también como yuteños tenemos el compromiso de alentar, de aplaudir, de acompañar a Andrea Villar y así también a estos chicos de la mega orquesta. Kilómetro 11 del tránsito Coco Marola bajo la dirección de Andrea Villar y acompañada de la solista Lucía Benialgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!